Me puse muy, muy contento, no podía creer y ahí me empezaron a felicitar todo el mundo que ni siquiera llegué a contestar todos los mensajes de tanta gente que me escribió. En el 2021, Gonzalo Julián Conde, mejor conocido como Pisa Rap, recibió cuatro nominaciones al Latin Grammy, incluyendo la de Mejor Nuevo Artista. La primera vez que llegamos y cuatro nominaciones, así que estoy contento. Además, ese mismo año participó en la serie Primeras Vezes presentada por Vulova, donde sorprendió a sus seguidores con un remix instrumental que hizo con un reloj y dos sintetizadores. En el 2022, el argentino regresó a la lista de nominados al Latin Grammy. Pero fue hasta el 2023 cuando finalmente logró llevarse la codiciada estatuilla. Gracias, en serio, gracias por el reconocimiento a este proyecto que dejó mi alma siempre. Gracias. Y sin duda fue uno de los grandes triunfadores de la noche más importante de la música latina, ya que además de los premios, subió al escenario para interpretar un medley de sus éxitos. Estoy shockeado, ya tres nos llevamos. Gracias, gracias. Hoy en día, Vezes Rap sigue produciendo sus famosas sesiones y presentándose en conciertos alrededor del mundo. Poder compartir mi música con la gente también es como lo que más me llena y lo que más me hace seguir adelante.